El presunto narco Walter Galindo habría pagado unos 5 mil dólares a la fiscal y unos 50 mil dólares a la jueza penal de garantías para que lo pongan en libertad. Estos datos se desprenden de audios que fueron publicados por ABC. Y en ese contexto, los abogados Rosana Palazuelos, además de Crispín Rojas, quienes también aparecen en esta estructura, están con orden de captura porque aparentemente forman también parte de esta estructura de corrupción judicial. Más audios revelan los presuntos sobornos del supuesto narcotraficante Walter José Galindo, quien aparentemente pagó coimas para ser blanqueado y obtener el sobreseguimiento definitivo de una causa previa al caso Mercat, por el que actualmente está acusado. En el marco de sus diligencias, la fiscal Egidia Gómez trasladó personalmente la supuesta droga incautada hasta el laboratorio forense del Ministerio Público, donde se realizó el análisis definitivo que identificó el producto como bicarbonato de sodio y no como cocaína. Si bien el requerimiento conclusivo debía presentarse en noviembre, la fiscal ya contaba con ese elemento en agosto. Ese cambio de la sustancia y el resultado abrieron las puertas para el pedido de sobreseguimiento definitivo planteado por la defensa de Galindo. En este audio se escucha a Galindo conversando con sus abogados Rosana Palazuelos y Crispín Rojas, ambos ahora ya están con orden de captura. A vos te estafaron, o sea. ¿Por qué? Sí, porque la marihuana, no había marihuana. Había partidos ya nomás ahí. ¿Cómo te lo, cómo te asquicia? Bueno, tengo que hacer un pedazo diciendo que como que vos te estás dejando de eso, entonces pues mezclarte, se está mezclado con hierba nomás. También en otro momento se les escucha hablando sobre cómo se consumaría el blanqueamiento. Gracias a esta movida, Galindo fue sobreseído por parte de la jueza Isabel Bracho, quien resaltó en su dictamen que al no constituir la evidencia en lo que se presumía era cocaína, sino bicarbonato, corresponde la medida. Galindo, una vez acordado cómo sería beneficiado por la justicia pronta y barata, Galindo, ya solo se preocupó por organizar su festejo. Las jugadoras 1 y 2 habrían recibido coimas de entre 5.000 y hasta 50.000 dólares, según registros de la agenda de Galindo, en las que están identificadas como doctora y doctor. Esta causa data de mayo del año 2021.